¡Aquí a la noche! ¡Aquí a la noche! ¡Aquí a la noche! ¡Aquí a la noche! ¡Sabe ya que no cerrará! ¡Tu boca no es a mía! ¡Una fin! ¡Soy esperando por ti! ¡Soy el fuego de mi pasión! ¡Soy llenando, subiendo! ¡Si no se puede parar, tú eres el mar! ¡Pero yo soy la luna! ¡Sin vivo aquí del cielo! ¡Esperando tu ternura! ¡Tú eres el mar! ¡Pero yo soy la luna! ¡Y vivo aquí del cielo! ¡Espero que te quiero! ¡Es! ¡Majala no dé! 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 Es magia y eso será una noche donde sigue a empezar Una canción podrá cumplir con la luz del corazón Ya va a salir, se van a venir, nueva pasión Tú eres el mar, pero yo soy la luna Igual que les quiero, esperando tu memoria Tú eres el mar, pero yo soy la luna Igual que les quiero, que espero, que quiero No hay nada, no tengo que me pueda amar Todo lo que tengo, me estás mal, me estás mal No hay nada, no tengo que me pueda amar Todo lo que tengo, me estás bien, más ¡Vámonos! Tú eres el mar, pero yo soy la luna Tú eres el mar, pero yo soy la luna Tú eres el mar, pero yo soy la luna Tú eres el mar, pero yo soy la luna Tú eres el mar, pero yo soy la luna Tú eres el mar, pero yo soy la luna Tú eres el mar, pero yo soy la luna Tú eres el mar, pero yo soy el mar